Lo primordial, estar soltera Soltera, muy bien, una vuelta Una vuelta, muy bien, soltera De parte de Hicoteca Bonico le damos este presente Feliz cumpleaños Liliana Pida sus tres deseos Tres deseos pida pa' que se los cumplan En el año 2024 No olvidate que vas a venir pa' Año Nuevo aquí Ya, Año Nuevo, listo Ahora, si pida sus tres deseos Escuchate esto Cierre tu ojo Eso Muy bien Y lo baila, lo baila, lo baila, lo baila Y hasta abajo Liliana, hasta abajo, Liliana, hasta abajo Liliana, hasta abajo, Liliana, hasta abajo Liliana, hasta abajo, Liliana, dale Ahora sí Se lo toma, Seco Sol y me salió pico El emper le puse duro y una mate en la raya De nada de esa alma que el sol está creciendo Seco, Liliana Si no es Pochoa, se lo toma, Seco Seco, 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 sí o no Seco, Seco Seco, Seco Seco, Seco Vale, Liliana, Seco, Seco Vale, Liliana, Seco, Liliana, por tu cumpleaños Llepate, oh, Nico, discoteca Dale, Seco, Seco, Liliana, Seco Y cuando los jóvenes le queda acá, ya está en un día Ahora y en ese día Falta poquito, falta poquito Liliana Ya que te da alberta, de ella, con su topa prendida Con que traducir a más parte en dos días Y con mi marzo tomó en dos días Y nada más como pasaría en amor y brujería Y ahora Liliana, y salta, salta Liliana, salta Liliana, salta Liliana, salta Liliana, salta Liliana, y suave, 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 y toma, 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 toma fija su deseo, tambien fija su deseo ahi esta la torta, el segundo es Raúl eso Liliana ya Liliana, Liliana esta viendo doble ya esta viendo doble Liliana, no? feliz cumpleaños Liliana que la pase bonito sople, sople muy bien, muy bien buena cabeza tiene el ahora si, lo cerramos esto queda sople puente los aplausos para Liliana puente los aplausos puente los aplausos puente los aplausos para Liliana ahi esta bro para darle una vez esto jajajaja ahora si una foto una foto con la torta una foto con la torta una fotito ahi una foto Liliana dale todo, todo avance por favor todo tu no querias reggaeton hasta mi